¿Cuál es la mejor configuración de mando actualmente? Creo que esa es una pregunta muy constante dentro de toda la comunidad y creo que es uno de los temas más buscados en YouTube sobre Apex Legends en estos momentos y desde tiempos inmemorables. Es por eso que en este video aprenderemos cómo saber cuál y cómo debe ser nuestra sensibilidad y nuestra configuración de acuerdo a nuestras habilidades. Actualmente en Apex hay dos formas de jugar este mismo videojuego. La número uno es jugar a hacer líneas grandes de daño y eliminar lo que se encuentra enfrente de ti, lo que normalmente cada jugador quiere hacer. Para eso lo único que tienes que hacer es irte a tu apartado de configuración y poner la sensibilidad de cadera en número 4. Seguramente mucha gente se preguntará por qué número 4, así que te explico rápidamente. Este número es vital ya que se está usando porque a pesar de que la velocidad de reacción en el juego va a ser lenta, con esta sensibilidad ustedes pueden seguir al enemigo en un 80% de las situaciones ya que es la más usada por los profesionales y obviamente por algo la usan porque es lo mejor que existe actualmente. En sensibilidad de ADS ustedes colocarán el número 3 o el número 4, dependiendo con cuál se sientan un poquito más cómoda. Esta es una sensibilidad para fallar la menor cantidad de balas al jugar, ya que la consistencia de sus disparos es lo que los hará mejores día con día. ¿Qué es consistencia? Es que puedan hacer la misma cantidad de daño en cada rifle al que se encuentren. ¿Qué curva de respuesta debas colocar? Te explico rápidamente todas y también te digo cuál deberías usar dependiendo de tus habilidades con el mando. La clásica y la firme son muy parecidas. Son curvas de respuesta donde el recoil se hace muy presente, por lo que usarlas amerita un buen control de recoil. En estas curvas existe mucho recoil, por lo que la forma de registrar el movimiento de los sticks es bastante particular. Es como si hubiera un delay o es tardada. Y va de menor valor a mayor valor. No importa que tan rápido muevas el stick, siempre va a comenzar desde una velocidad baja al movimiento hasta llegar a su máxima velocidad. Por eso no se puede encontrar el recoil desde el inicio. Y la mayoría de las armas que se usan con esta curva de respuesta tienden a ser hacia arriba rápidamente al comenzar a disparar y ya después se controlan. Si muchas personas juegan este tipo de curvas de respuesta sentirán que las armas patean hacia arriba cuando comienzan, pero luego ya después de que el stick se le estica hacia abajo logras controlarlo bastante bien. Ahora vamos con la Fine Aim o la High Velocity, que son curvas de respuestas que casi no se usan porque no se ha encontrado bien cómo funciona o cómo es su comportamiento. Son curvas de respuestas completamente contrarias a la clásica y la firme. Estas, desde el primer momento, ya se mueven bastante rápido, por lo que usarlas amerita tener sens bastante altas para que se sienta la diferencia de esta curva de respuesta. Porque usar sens muy bajitas las atontan o es imposible moverlas con mucha libertad. Aparte que con sens bajas y zonas muertas en el stick parece más rígido de lo normal, por eso no las recomiendo. No las he estudiado a fondo y no me he puesto a analizarlas por completo, por lo que no podría darles datos verídicos de cómo utilizarlas. Así que a mi punto de vista, son las dos peores en todo el comportamiento, en todo Apex Legends. Si alguno de ustedes juega con esta configuración, con esta curva de respuesta mándenme un día para que me explique para que así podamos analizarla y sacarle el mayor provecho posible. Ahora pasamos a la lineal. Es una curva de respuesta que detecta la velocidad del movimiento del stick a su 100%. Detecta movimientos mínimos hasta movimientos muy grandes. En términos de juegos se le llaman micro movimientos y macros movimientos. Esta curva de respuesta es una de las más balanceadas, pero algo complicadas de usar al momento de aprender a utilizarlas porque no estamos acostumbrados normalmente a que el stick se mueva al mismo tiempo que lo movemos. Casi todos los videojuegos tienen un input lag o un delay en el stick. Entonces, no estamos acostumbrados a que nuestro control registre nuestro movimiento al 100%. Y es por eso que se complica. Con el tiempo, es normal que se acostumbren. Por eso es recomendable un 4.3 o un 4.4. Y es normal que cuando te la colocas, sientas que está un poco más rápida o sientas que no puedes controlarla. Pero el tiempo te dará mucha experiencia con esta misma y podrás manejarla poco a poco. Un tip extra es que no importa la curva de respuesta que coloques, si tu control al colocar la curva de respuesta se mueve solo y siempre pasa con las curvas de respuestas más sensibles, siempre es con la lineal, lo único que tienes que hacer es aumentar las zonas muertas. Ir a este apartado, poner la zona muerta activada, ya sea corta o larga, y esto corregirá completamente el movimiento del control. Y a esto se le conoce como drift. El drift del control es cuando el control se mueve solo sin que lo toques, para que lo tengan ahí anotadito. Los profesionales usan solamente dos curvas de respuesta. Lineal, que es un 40% de ellos, y la clásica, que es un 60% de ellos. A grandes rasgos te explico cómo funciona cada curva de respuesta y qué ventajas y desventajas tienen cada una. La clásica te va a dar ventaja a corta distancia. Fallarás muy pocas balas porque sentirás que la mira se pega al cuerpo. La diferencia de esta sensibilidad es que a raíz de que se vaya alejando el enemigo, te costará más trabajo trackearlo o conectar los disparos. El nivel, por lo contrario, es una configuración mucho más equilibrada. Como registra el movimiento en todo momento, te dará ciertos beneficios a corta distancia, pero es más probable de que falles balas, porque al final de cuentas somos humanos y el no fallar balas dependerá de cuánto hayas practicado con esta curva de respuesta. Pero también esta te da mucha ventaja que cuando se va alejando el enemigo puedes seguirlo con más facilidad que con una configuración clásica. Ahora vamos a pasar rápidamente a qué curva de respuesta debes usar. Aquí te tengo dos teorías. Y te tengo la teoría que normalmente te diría la gente y una teoría que yo pienso y que manejo yo y así llevo mi vida normalmente. Si tu problema es el control de recoil, solo cambia tu cambio de visión primero que nada, eso es un tip extra y ponlo al más amplio y juega lineal. Esta configuración es clave para desaparecer de recoil, pero obvio tienes que controlar el stick y tendrás la percepción de que no hay recoil en el momento de disparar tus armas. Si tu problema es el corto alcance, juega clásica y practica para ser decenta, mediano o largo alcance. ¿Por qué? La clásica te ayuda al corto alcance y la lineal te ayuda al control de recoil. Eso es lo que normalmente la gente te diría. Pero yo te voy a exponer un tema bastante interesante y te voy a cambiar completamente esa perspectiva. Si tus habilidades están más enfocadas al mediano y al largo alcance, no te frustres por querer ser o mejorar el corto alcance. Mejor utiliza una configuración que potencie ese mediano y ese largo alcance, adáptate y cuando mejores esa habilidad te darás cuenta que tu corto alcance irá mejorando. Hay que echarle ganas a las habilidades que ya tenemos para que esas arrastren a las que nos dejan un poco rezagados y viceversa. Si tu potencia está al corto alcance, ponte la configuración clásica porque así vas a poder potenciar máximamente tus habilidades y ese corto alcance va a beneficiarte en tu mediano y tu largo alcance. En pocas palabras, explota tus habilidades. No quieras ganar la habilidad de otro jugador. Todos nacemos con habilidades completamente diferentes y con capacidades completamente diferentes, por lo que intentar imitar a un jugador nos lleva al fracaso. Y la verdad es que a grandes rasgos esas serían explicadas las dos configuraciones son las curvas de respuestas más usadas actualmente en Apex Legends para poder deletear como un profesional. Y pues bueno, esa no es para nada mi forma de jugar. La verdad es que desde que regresé a jugar con Control me he enfocado en mejorar bastante mi movimiento. Y obviamente este video va enfocado para la gente que no quiere competir. Si tú no quieres competir, usa mi configuración. Si tú quieres competir y ser uno de los mejores, usa lo que te tengo aquí arriba y lo que te dejé anteriormente en este video porque es lo que más se usa y es lo más roto. Y que quede claro, mi configuración no se le puede poner al nivel de frente a ninguna 4-3 clásica o a ningún 4-3 o 4-4 lineal. El 70% de las veces seguramente que me enfrente contra esta gente que utiliza estas configuraciones, voy a perecer contra esos jugadores. Voy a morir porque mi configuración me da una ventana amplia para poder jugar de forma más completa y ser mejor mecánicamente. Obviamente aprovechando cada parte del mapa y así abusando del movimiento. Porque la verdad es que se ve hermoso que un jugador de control se mueva bien y dispare decente y por eso me estoy enfocando en esta configuración. Si dejamos todo esto que acabo de decir en dos palabras serían mi conflicto hace poder moverte decentemente y disparar decentemente también. Y creo que esta forma de jugar es divertida. Como ustedes saben, yo fui pret jugando 4-3 y 4-4 y la verdad es una configuración que usé desde un inicio y en verdad te ayuda a deletear gente y a vimiar gente muy, muy rápido. Pero sí creo que seguir jugando de la misma forma por años es lo que me hizo aburrirme. Sé que para muchos jugadores o la gran mayoría al meter líneas de mucho daño es muy importante y claro, pura línea de 200. Pero todo eso depende de tu manera de jugar y tu manera de ver el juego. Para esto deben plantearse un objetivo. Mejorar mi aim o mejorar mis mecánicas. Es muy poco probable tener jugadores que dominen eso. Sinceramente, yo practico para poder ser eso. Quiero ser un jugador mecánicamente bueno y bueno disparando. Un ejemplo muy bueno es Ecstasy, jugador de mando que es bueno en ambas cosas al quien ya le hicimos un video que me gustaría que vieran porque quedó bastante chévere. Pero el punto es lo siguiente. 4-3 es la opción si quieres aprender rápido a meter mucho daño. Es una set donde jugarás mucho con la cadera. Es decir, y te explico rápidamente, centras primero el objetivo con la sensación de cadera y de ahí sus LADs para maximizar su aim assist. Es algo que la mayoría de gente no sabe al momento de utilizar este tipo de configuraciones. Eso lo he explicado en otros videos. Pero con esta config se te dirá es como que se te pega la mira a los enemigos y podrás deletearlos rápidamente. Pero si por otro lado les interesa hacer lo que hago en pantalla a ver si un poco flashies no pueden usar una config por debajo del 5. Si quieres usar configuración clásica y moverte de esta forma yo les recomiendo un 5-3 que es un poco parecida a mi config y cuestiones de parámetros. Pero si lo que en verdad les interesa es jugar con mi config ahora se las paso y les explico cada apartado. Recuerden que estarán en desventaja cada que se encuentren a un jugador de frente que tengan 4-3 hasta que logren dominarla. Y aún así dominándola puede ser que fallen alguna que otra bala. Sin embargo, a veces sacar clips o meter algunos tiros tan buenos con esta configuración utilizando el movimiento te hace pensar y replantearte que vale bastante la pena tener este tipo de configuraciones como los clips que están viendo los 1v1s contra un compañero. Él es mi compañero Jerry y él juega 4-4 lineal y mete unas líneas de daño bastante insanas. Pero en algunos momentos mágicos donde utilizo el movimiento el clip se logra embellecer bastante y logra verse mucho más bonito que simplemente apuntar y disparar. Y es por eso que yo uso esta configuración así que pasemos a verla. Bueno, esta es mi configuración de Apex Legends. Yo juego sensibilidad avanzada y estos son los valores que yo tengo. Estos valores son principalmente los de aquí arriba para que yo no tenga drift en el control y no se me mueva porque juego con un control elite y los controles elite son uno de los controles que más drift tienen al momento de jugar Apex Legends. La configuración de cadera es 300, 300, 150, 150. Este 150 simplemente se activa cuando yo muevo el stick y llego a su tope final cuando lo muevo al máximo. Mientras yo lo muevo despacio pues la configuración o la sensibilidad se siente pues algo normal. Lo que me permite pues meter algo de disparos decentes con la cadera. Hasta que yo lo lleve al final lo que hace es pues girar máximo pero se dan cuenta cuando llega al objetivo se realentiza entonces para eso me sirve mucho este tipo de configuración para aprovechar el aim assist al máximo. Si yo desactivo por ejemplo esto y subimos a 500 las dos ya no se va a detener con la misma fuerza al momento de pasar al objetivo. Pero si yo por ejemplo bajo otra vez a 3 vamos a dejarlo en 295 lo bajo y subimos esto digamos así de esta forma al momento que yo gire vean se va a seguir ralentizando en el objetivo. Lo que me va a permitir de alguna forma pues moverme como yo quiera y ralentizar la mira cuando yo llegue al objetivo. A veces mi traqueo de cadera es decente y pues ustedes lo pueden probar si ustedes quieren. Igual recuerden que los valores que ven aquí pues de alguna u otra forma los van a poder cambiar o modificar a como ustedes se sientan pues más cómodos y obviamente esa configuración de cadera me permite pues moverme con mucha más facilidad. Pasamos a la parte del A10 y el A10 160 160 y esto es principalmente para que mientras yo pueda moverme con mucha facilidad que es la sensibilidad de cadera de alguna u otra forma yo pueda reajustar todo lo que este objetivo haga en movimientos muy cortos. ¿Ok? Esto te funciona así mucho para jugadores de teclado como la mayoría son jugadores de control pues yo te recomendaría bajarle un poquito pero pues de esta forma yo siento que está bastante decente para poder reajustar y se adapta muchísimo pues a mi movimiento al momento de trackear y de moverme. Puedes subirles un poquito el extra yao si ustedes quieren igual va a pasar lo mismo cuando vean objetivos el stick va a jalarlo más cuando hay objetivos cerca pero pues la única ventaja es cuando hay muchos objetivos cerca pues como que se va a atontar un poco lo que es el A10 pero pues sirve bastante para moverte como loco y pues de alguna u otra forma trackear mientras estás moviéndote pues lo suficiente ¿no? Lo que sigue en mi configuración de control es el video yo lo uso de esta forma no uso la configuración o la resolución alargada me di cuenta que la resolución alargada disminuye un poco el aim assist así que la tengo normal full screen y lo que es mi configuración de botones yo juego con bumper jumper y con mis palancas de atrás que pues en otros videos ya se las he enseñado entonces de alguna u otra forma pueden probar esta configuración a ver como lo sienten ya les explique todo lo que deben saber acerca de las configuraciones que es lo que tienen que tener que es lo que deben hacer y si quieren probar esta configuración y hacer mejorar o de alguna u otra forma mejorar su movimiento recuerden que estaremos viendo videos próximamente de como mejorar el movimiento con el control y pues nada espero que estén muy bien les mando un besito en la cola estamos de regreso espero poder tener videos más constantemente también la cantidad de edición que le metemos a veces a los videos nos hace tener los videos un poco más lento de lo normal pero pues nada cuídense mucho les mando un beso nos vemos